El ligre es el híbrido producto del cruce entre un león y una tigresa. Su aspecto es el de un león con rayas de tigre difusas. Llega a medir 4 metros de largo y pesar hasta 500 kilogramos, con lo que posee un tamaño mayor al de su padre, el león, y su madre, la tigresa. Los ligres macho desarrollan melena. Es el felino más grande del mundo. Hay ligres que son descendientes de una tigresa blanca y como resultado son de un dorado muy pálido. Los ligres son amantes del agua como los tigres y sociables como los leones. No es visto en la naturaleza porque este extraño cruce esa base en la influencia humana. Debido a su gran tamaño es buscado para atraer al público en los zoológicos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!